Sumamos responsablemente, este es un servicio del Ministerio de Obras Públicas y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Gobierno de Chile. El derecho a informar y a informarse es uno de los derechos básicos fundamentales del ser humano. En esta emisora se respeta el derecho a la comunicación. Somos tu radio comunitaria. Aquí tienes el derecho de informar y de informarte. En la sociedad, el ser humano goza de muchos derechos básicos indispensables. Uno de estos derechos es el derecho a la comunicación. El derecho a informar y ser informado, sin ningún tipo de censuras. La radio comunitaria que estás escuchando en estos momentos es garante de esos derechos. Por eso, al momento de escuchar radio, elegí a la radio comunitaria de tu ciudad. Derecho a la comunicación. Un derecho humano básico. El derecho a informar y a informarse es uno de los derechos básicos fundamentales del ser humano. En esta emisora se respeta el derecho a la comunicación. Somos tu radio comunitaria. Aquí tienes el derecho de informar y de informarte. Hola, mi nombre es Diego y estoy feliz porque todos los días voy a trabajar. Antes trabajaba en una biblioteca, pero ahora trabajo en un restaurante. Me gusta más porque ya no tengo que hablar bajito y converso con la gente. Yo limpio las mesas y atiendo a las personas que me piden cosas. La otra vez un señor me pidió algo que nunca me habían pedido. Que lo atendiera a otro. Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. Del orgullo al dolor. De lo estable a lo incierto. De sentirse segura a frágil. De la amistad a la violencia. Del amor de familia a la soledad. De sentirse viva a cuida tus límites. El alcohol te quita lo que más quieres. Infórmate en Fono Drogas y Alcohol al 1412 o en cuidatuslimites.cl. Senda. Gobierno de Chile. ¿Por qué elegir tu radio comunitaria? Tu radio comunitaria te informa. No te engaña. Tu radio comunitaria educa. No manipula. En tu radio comunitaria no existen figuras del show mediático. Existe gente como vos. Tu radio comunitaria no se codea con el espectáculo barato. Se codea con tu realidad social. A tu radio comunitaria no le preocupa quién se acostó con quién. O quién engañó a quién. Le preocupa cómo estás vos. Estás en buena sintonía. Estás en tu radio comunitaria. Desde Curimón, para Chile y el mundo. Radio Tierras Negras. Estás escuchando Radio Tierras Negras. Desde Curimón, provincia de San Felipe. Quinta región, Chile. Escuchas Radio Tierras Negras, desde Curimón, provincia de San Felipe. Quinta región, Chile. En Radio Tierras Negras, te indicamos la hora. Muy buenas tardes, querida comunidad de Curimón. Nos encontramos nuevamente en un Hola Hola Curimón. Otro jueves más de programa. Hoy el tema será el patrimonio cultural y las tradiciones a través de las fiestas religiosas. Así es que tenemos una invitada especial, Ingrid Ewert, encargada de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Rinconá. Así que ella nos visita hoy para que conversemos acerca de todas las tradiciones que ella conozca entre Rinconá y Curimón y del Valle en general. Así que muy feliz de tenerte, Ingrid. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Agradecer la invitación. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Damián, como siempre, todo lo puede acá, apañando conmigo. ¿Cómo estás, Damián? Muy bien, señorita Vicky. Saludar a Ingrid también. Muchas gracias. Un gusto estar nuevamente haciendo programa. Y aquí vamos a estar poniendo la Vicky le hace la parte serie y yo de repente le meto una tallita para hacer la cuestión más amena, pero contento de estar compartiendo con ustedes. Gracias, Damián. Saludar a la gente también que se comienza a conectar. Sí, sí, a la gente que esté muy atenta porque al final del programa vamos a dar como todo el recuento de lo que va a ocurrir en la fiesta de San Francisco, un recordatorio. Así que atento ahí por si se le olvidó alguna hora o no ha visto el programa. Ahora es el momento de poner atención. Bueno, como les comentaba al inicio, vamos a hablar del patrimonio cultural, ¿cierto? Este mes hemos ido hablando del patrimonio, de las tradiciones, aprovechando que es el mes de la patria y el mes en que comienza la fiesta de San Francisco. Entonces, para entrar allá de lleno, comentar que es cierto que el patrimonio se divide en patrimonio natural y cultural. Esta vez vamos a hablar del patrimonio cultural, que también se divide en material, que son los muebles e inmuebles. Y en el inmaterial, que son las fiestas y las tradiciones, la tradición oral que conversábamos con Ingrid hace un momento, que es lo que uno va contando de generación en generación. Todas esas cosas que se van dando y se llama inmaterial porque obviamente es intangible, ¿cierto? Esto no lo podemos ver, pero sí lo podemos vivir como la fiesta de San Francisco o las diferentes recetas de comida que a veces uno come, no sé, por ejemplo, pan amasado. Y es diferente una receta u otra porque cada persona tiene su receta y cada persona cocina diferente, ¿cierto? Así es que de eso vamos a hablar hoy. Muy importante este tema, sobre todo con lo que estamos viviendo en Curimón, ya inició la fiesta, estamos preparando la farolada, están viviendo ya la novena todos los días. Así es que se viene el recorrido de San Francisco este domingo. Así es que estamos full con la fiesta de San Francisco y queremos conocer también otras cosas y actividades culturales que podemos rescatar del valle, ¿cierto? Así que, Ingrid, cuéntanos cómo, desde tu experiencia, ¿qué elementos componen el patrimonio cultural? Bueno, para comenzar, yo creo que uno de los elementos más significativos para nosotros, la gente de lo que es Los Andes y San Felipe y todas sus comunas, viene siendo la cordillera de Los Andes, con sus paisajes, su flora, su fauna, los cuerpos de agua, los vestigios del pasado prehispánico. Tenemos también la arquitectura colonial, las fiestas religiosas y las fiestas temáticas, como tú lo mencionabas, que tenemos bastantes fiestas y sobre todo que todavía tenemos esa tradición religiosa, sobre todo en las comunas que son más pequeñitas, como lo es Curimón, como lo es Rinconada, que tienen ciertos patrones o patronas del lugar. En el caso de ustedes, San Francisco, nosotros tenemos a la Virgen de la Ventana, a la Virgen de Andacoyo, Cuasimodo, los diferentes personajes típicos que tenemos en cada una de nuestras comunas a través de la historia, los oficios y las artesanías que todavía nos van quedando y la memoria también de las que ya no existen, los inmuebles patrimoniales, como tú decías, las casonas, las capillas, las parroquias, todas aquellas lugares que ya tienen un poco de historia, los cultos y las tradiciones andinas también que están en ese sincretismo que todavía aún quedan vestigios de lo que es la mezcla entre la conmovisión andina y lo que es el cristianismo, como son los bailes chinos, las diabladas, la comida y las recetas típicas que son tan características de acá, de la zona de la Concagua, la tradición oral y sus mitos y sus leyendas, y también tenemos todo lo que son los artistas y sus obras. Bien amplio. A amplio, preparadísima. Muy matea Ingrid, porque yo generalmente envío antes la pauta de preguntas por si tienen alguna observación y todo en la radio, y ahí la Ingrid es preparadísima, así que felicidades, muchas gracias, y queda súper claro también, porque el patrimonio cultural es muy, muy amplio, entonces en esta ocasión como que uno quizás pone más énfasis en lo que estamos viviendo, que está fiesta, pero son muchas cosas, y como dato, hablando de la comida, hace unos días nos contaban que la comida típica de San Felipe es la cazuela nogada, pero hay como una competencia ahí con la chasqueada, como este charque a la chilena, pero dicen que eso es como más de los barrieros, más de la montaña, pero en los libros es la cazuela nogada. No, yo eso lo sabía, que también en Rinconada dicen que es la cazuela nogada, y si bien uno se da cuenta, acá recorre el campo y ya está lleno de nogales, entonces como bien típico la cazuela nogada con gallina de campo. Sí, pues. Y la comemos bien poco. Sí. Yo no la comía. Yo en mi casa la preparan, así que la como más seguida, es como uno de los platos típicos de mi madre. Sí, mi abuelta prepara, pero yo soy muy mañosa. Pero sí, una vez en la escuela de la Carmela Carvajal había platos típicos y consideraron la cazuela nogada, así que es importante conocer esas cosas del valle. Generalmente la hacen con eso, como con la gallina de campo y nueces, y esa es la diferencia, digamos, con las otras cazuelas que nosotros conocemos. Así que ese datito, aprovechar de contar. Uno va aprendiendo cada día algo nuevo. Y el cauceo también comen los barrieros, que es el tomate con queso de cabra y cebolla, que es muy típico también del campo chileno y de estas zonas. Sí, sí. Y uno siempre se imagina lo del charqui a la chilena que era, y claro, hay una competencia ahí, pero la cazuela nogada es la que nos comentaban que aparecía en los libros, para que sepan. Y Ingrid, ¿qué crees tú o por qué crees tú que es importante mantener y poner en valor el patrimonio cultural de un sector, de un lugar? Bueno, creo que el reconocimiento de la identidad colectiva que tiene un lugar en un sector territorial es lo que nos permite identificarnos a nosotros mismos, a través del pasado, el presente y el futuro, y tener un sentido de pertenencia con un frente al espacio en el que habitamos. Creo que eso es lo importante de poder sentirnos identificados con nuestro espacio, que también es parte de lo que nosotros somos. Creo que también es importante porque nos permite tener un desarrollo integral como personas. Muchas veces cuando nosotros no logramos identificar y tener este sentido de pertenencia, la vida se nos hace más difícil porque nos perdemos en muchas cosas. En cambio, esto nos da una base. Muy bien, muy bien. Mirá, Damián, porque escuché un ruido, pensé que estaba temblando. ¿No? Casi que arrancó. ¿No? 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 Disculpa, Ingrid. Es verdad, eso es el sentido de pertenencia muy importante. Muy importante como seres humanos. Y es lo que uno va viendo hoy en la juventud, que muchas veces está perdida porque no hemos logrado poder ir acentuando eso en los niños, en los jóvenes hoy en día. La tecnología también ha sido, dentro de todo, algo que nos facilita muchas cosas, pero en otras nos obstaculiza muchas cosas también. Ingrid, ¿será eso por falta de oportunidades o porque cada persona tendría que buscarlo? Yo creo que más falta de oportunidades es la falta de valoración que tenemos, de no detenernos día a día a agradecer y a valorar, que muchas veces, y que me pasaba a mí cuando empecé a trabajar con el patrimonio cultural. Por ejemplo, todos los días camino por la carretera San Martín y es el camino del Inca. Es el revalorar los lugares y cada uno de los símbolos que tenemos que están tan presentes en nuestra vida diaria y muchas veces nos perdemos tanto de eso. Sin duda, es que sí. Cuando a veces uno habla con personas del valle, del sentido de pertenencia, habla de las montañas. Y una vez caminando por Rinconada nos topamos y conversamos eso, como qué importante también es caminar y reconocer el valle, porque estaba el día muy lindo y la montaña hermosa ahí. Entonces, eso nos hace ser tan parte del valle. Uno va a otros lugares y no está esta cordillera tan imponente. No, y luego uno de estar en otros lugares, en otros países en donde no está, le empieza a hacer falta a la cordillera. Como que uno mira el horizonte y no la ve y también eso da ahí, da un vacío. Es algo bien impresionante lo que ella genera. Claro, entonces eso es súper relevante. Entonces, conocer, saber. Nosotros, afortunadamente, como programa Vivo Curimón, hemos podido hacer trabajo en el cerro y con otros cerros. Entonces, en un momento se hizo eso de reconocer cerros y es súper bacán porque ahora como que me hace mucho más sentido porque sé dónde estoy, lo que miro, conozco algunos nombres. Entonces, es súper importante eso. Es súper importante y a uno también lo permite situarse en el presente. Todos esos detalles nos permiten vivir en una conciencia que es más plena. A mí me pasa que cuando me empezó como a gustar la fotografía, como que empecé a tomar la atención a esa que dices tú. A que me gusta la esquina de una casa porque de esta forma, con la misma Vicky, que hemos hecho algunos programas y que hemos conocido trabajo. Entonces, claro, uno empieza... Si una persona valora tanto eso y también uno, ¿por qué no lo puede hacer? Claro. ¿Y si hay qué punto está pensando yo que a lo mejor se podría mejorar, que tendría que ser a nivel de educación? Porque me imagino que un texto lo hacen a nivel nacional, pero que en ciertas clases cuidarán a los niños... Educación local. Claro. Educación patrimonial, que es lo que poco se promueve. Hoy en día tenemos el Día del Patrimonio como un gran avance a eso, pero en sí es poco promovida la educación del patrimonio, la educación cívica, lo que tiene que ver más con nuestras raíces. Muchas veces celebramos y conmemoramos festas que son más bien internacionales y las que son más con nuestra identidad las vamos dejando de lado. Claro. Bueno, eso es importante también porque celebrar el patrimonio es un día al año, un fin de semana. Claro. Que hubiese, claro, patrimonio local, que eso también es relevante. Como que acá los niños a veces piensan solo en la iglesia porque es lo que vemos. Hay tanto más allá hasta la comida, como decían. Sí, y los niños están muy abiertos y ya no a lo que son las tradiciones, las costumbres. Es algo que les llama mucho la atención. Pocas veces que uno propone temáticas que tienen que ver con eso, ellos se mantienen al margen. Por lo general son cosas que les llaman mucho los rituales, las conmemoraciones, las celebraciones, todo eso. Son cosas que les llaman mucho la atención y creo yo porque les permiten identificarse también y poder ir generando un buen autoestima en cada uno de ellos. Claro, por ejemplo, acá en el colegio se hace que se les inculca o se les enseñan a los niños de la fiesta de San Francisco, participan. Pero podrían ser más cosas. Claro. Así es. Qué bueno eso, porque justo que hice eso, el martes hay algunos colegios que vienen a la bendición de animales. Si bien después la tarde es más familiar, vienen con la familia a la procesión, en la mañana participan como colegio y ahí se puede agarrar, ¿cierto?, de hablar de la tradición del patrimonio inmaterial, que en Curimón tenemos nuestra fiesta de San Francisco, pero hay otras cosas, todas las actividades que se dan en torno a eso. Y Curimón es una de las comunas más antiguas donde se inicia el Valle de la Concagua, así que es un patrimonio inmenso el que hay acá. Así es, sí. Así que me parece muy bonito que los colegios vengan. Siempre nos acompañan y ahora se han motivado hasta de otros lugares del Valle a venir. No, y hablando de en este mismo tema, esas son las cosas que le permiten a los niños identificar este patrimonio y hacerse partícipe de él, porque muchas veces nos vemos muy lejano a esos conceptos, en cambio de esa forma los vivencian y son ya partícipes de ellos. Claro, y hablando de lo mismo, de estas tradiciones locales, ¿cómo crees tú que podemos mantenerlas en el tiempo, involucrar más a los niños, a los jóvenes? El año pasado conversábamos con los anderos que cargan algunas andas de acá, de San Francisco, de Santa Rosa, y decía que ellos ya, algunos son mayores y les gustaría como pasar ya la tradición, pero los jóvenes no quieren, les da vergüenza, les da flojera, ¿cómo uno puede irlos involucrando, motivando? Y eso que ahora es menos peso, antes le ponían peso a las andas, ahora solo él anda con las florcitas, que imagino que igual debe pesar, pero ya no lleva piedra ni otras cosas. Claro, yo creo que en primera instancia es importante definir, tanto con los niños como con los jóvenes, lo que es el concepto y reflexionar acerca de lo que es el patrimonio, porque muchas veces los niños no se acercan porque no saben la, ¿cómo se llama?, la importancia que tienen a nosotros en particular en Rinconada, nos pasó que cuando empezamos a trabajar la temática del patrimonio en Rinconada, hace como alrededor de cinco años atrás, les preguntaban a los niños que identificaban como patrimonio, nos decían el Santuario de Sor Teresa, el 80% de los niños, y Sor Teresa nunca fue de Rinconada, además fue una cosa fortuita que él estuviera ahí, y el trabajo que hemos hecho es poder sacarlos al territorio, a mirar la calle, a darse vueltas para que pudiéramos identificar estos otros patrimonios que muchas veces, como te decía yo, todos los días los vemos, pero no logramos identificarlos porque no sabemos lo que son. Por otra parte también, el reflexionar acerca de la cultura, las celebraciones, las fiestas tradicionales en la escuela, creo que es muy importante también que los niños puedan, como se dice, participar de todo este tipo de orígenes y de raíces, a través de las celebraciones, las conmemoraciones, las actividades lúdicas y celebraciones familiares, yo creo que son hitos súper importantes para los niños para que puedan empezar a reconocerlos, integrarlos también, como mencionábamos recién, en la comunidad de una forma vivencial, no como espectadores de algo, sino que ellos también participando, poniendo su granito de arena, ya sea para ir a ayudar en lo que pudiera ser en cada una de las actividades, facilitando siempre que se sientan orgullosos de sus raíces, yo creo que eso es lo más importante, de que ellos puedan notar esa diferencia, cuál es la diferencia de ser o de Curimón o de Rinconada, pero no esa diferencia que va en base a factores negativos, sino a lo que me identifica en este territorio. Ingrid, tú que trabajas en un municipio, y qué bueno saber que las municipalidades, en este caso las que trabajas tú, estén trabajando en esto que estamos hablando, pero, ¿tú crees que de parte de otras municipalidades falta como inversión para hacer más actividades, como decía, para comprometer a los niños, para enseñarles, para hacerlos partícipes? Claro, yo creo que, y ha sido lo que a nosotros nos ha pasado, yo creo que como una acción la más importante es poder sensibilizar a las autoridades y a los profesores sobre la importancia de este tipo de instancia para los niños, como les decía yo, en este desarrollo integral que tiene que ver con su personalidad y con poder sentirse orgulloso en el lugar donde son, como muchas veces nosotros lo vemos en las comunidades indígenas, que los niños tienen otro tipo de formación, lo que los hace estar orgullosos y siempre estar valorando a sus abuelos. Hoy estamos en un mundo en donde los abuelos tampoco los respetamos mucho, están muy invisibilizados, y yo creo que una de las cosas más fundamentales es poder sensibilizar a las autoridades, a los profesores, a los padres, a los adultos, sobre de repente poder estar formando a los niños con el tema del patrimonio, la cultura y sobre la importancia que tienen ellos y en su desarrollo como personas también. Vi que ustedes realizaron una actividad con RICONA que fue la cicleta patrimonial. Sí. Esa fue una instancia donde se pudo compartir, donde a los niños se les mostraron cosas, bueno, a los niños también adultos, pero es cierto que a veces el niño de más chiquitito como que le va a ir tomando más interés que un adulto, que cuesta un poco cambiarlo. Claro, y es importante participar de eso, porque hicimos harta gestión ahí para poder abrir algunos espacios, entonces los niños y los adultos, bueno, todos conocimos lugares que generalmente vemos por fuera, pero nunca habíamos entrado. Yo me quedé sorprendido con la casa de ahí, del cruce de los villarias y con... Claro, en la casa de la señora Franzani, sí. Bueno, y en esas instancias, los niños en la cicletada que nosotras hicimos, yo en un primer momento pensé que ellos no se iban a entretener, pero fue todo lo contrario, o sea, nos demostraron que están súper interesados, niños muy pequeños que hicieron un trayecto grande en kilómetros hacia Rinconada, no se cansaron, anduvieron súper bien y todos quedaron muy conformes con la actividad. Sí, fue una bonita instancia que hemos conversado con Ingrid, con el equipo de ella y nuestro equipo de repetir, quizás con otra temática, pero fue un bonito momento porque es entretenido salir en bicicleta, pasarlo bien y aparte aprender, así es que por eso siempre invito a estar atento a las redes sociales, en este caso de nosotros el Instagram es vivo-curimón, porque hacemos un trabajo colaborativo con otros municipios, con otros actores del valle, en donde podemos hacer educación y pasarlo bien, esa es la idea. Importante lo que dices tú de crear esta alianza, porque como decíamos, si bien es cierto que los niños, las personas tienen que conocer lo que tienen en su pueblo, también es bueno lo que tenemos en las comunas vecinas. Sí, claro. Porque estábamos hablando del patrimonio, es importante saber todo lo que tiene la provincia de Aconcagua, el valle de Aconcagua. Finalmente, sí, así es. Así es, muy relevante eso, y son estas oportunidades que se van dando, de verdad son súper necesarias de vivirla, son gratuitas también. A veces, en este caso de la cicleta, había que tener bicicleta y casco, pero nada más, nosotros también nos preocupamos de dar colación, de dar seguridad, teníamos como botiquín, no acompañaban. Todas las medidas que fueran preventivas de cualquier accidente. Claro, personas de seguridad, paz ciudadana, yo le digo paz ciudadana, ¿está bien? ¿o es? Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, sí. De San Felipe y Rinconada. Entonces, generamos como todo un ambiente entretenido, un ambiente seguro, y fue muy bonito, y los niños sorprendieron. Sí, no, todos nos sorprendimos de algún modo. Yo también había lugares acá, la iglesia al lado de la Junta Palota, que es maravillada con esa iglesia. Fue muy, muy interesante ese recorrido que hicimos, y también creo yo que Rinconada y Curimón tienen mucha cercanía, mucha cercanía, ya que son territorios que están muy unidos, y los mismos, como decirlo, los mismos habitantes participan de ambas comunas, en muchas cosas. Claro. Nosotros vamos para la chaya de allá. Claro. La gente viene de acá, de Rinconada, a la fiesta de San Francisco. Se comparten muchas cosas en común. También tenemos el paso del Ejército Libertador, como un hito súper importante por lo que es Rinconada y Curimón. Si me permiten, Marcelo Palma, saludos desde Santiago, nos escribe. Saludos a Marcelo. Saludos, gracias Marcelo, por ver el programa. Ingrid, y seguimos hablando acá del patrimonio y la cultura, y lo importante de la identidad local. ¿Cómo crees tú que se relaciona la identidad local con las tradiciones de un lugar? Creo que es a través de la expresión de una identidad que es social, permitiendo realizar y ejercer condiciones que nos permitan a nosotros y a la comunidad sentirse partícipe de éste con un sentimiento de pertinencia y al grupo de pares fundamentado en los valores que tenemos en común. Creo que eso es lo que nos permite poder identificar todo lo que tenemos en común, los habitantes, con los lugares. Claro que sí. Lo que nos hace ser comunidad, ¿cierto? Como en este tiempo, como la fiesta de San Francisco, en otros momentos hablábamos en programas anteriores cómo se unían para celebrar las fiestas patrias, todo un pueblo para eso. Entonces, es súper relevante eso de la identidad local. En Curimón es un pueblo que siempre dicen Curimón franciscano, Curimón patrimonial. Y es lo que nos hace reconocernos, ¿cierto? Reconocer. Así que súper relevante esa relación. Y ustedes ahí en Rinconá, hace poco, tienen esta casona. Desde el año pasado, desde un año vamos a cumplir este año en que estamos ya trabajando en la casona, desde octubre del año pasado, hemos hecho bastantes cosas, dentro de lo que hemos podido también, porque muchas veces los recursos para poder implementar una casona tan grande son demasiados. Entonces, hemos ido pudiendo implementar actividades y cosas por diferentes etapas. ¿Y qué actividades se están realizando en Rinconá respecto del patrimonio, también en esa casona? ¿Y cómo la comunidad puede involucrarse para participar de ellas? Bueno, hay diferentes líneas de actividades. Una de las actividades más tradicionales y que es muy característico de Rinconá son las fiestas religiosas, en donde tenemos la Virgen de la Ventana, la Misa de la Chilena, que han estado todos estos fines de semana realizando, la fiesta de Andacoyo, la peregrinación de Santa Teresita. Y ahora en noviembre viene el Día de los Muertos, que los vamos a conmemorar en la Piedra de los Muertos con una misa, donde se va a hacer un pequeño homenaje a la gente fallecida. También tenemos lo que es más de entretenimiento, como es la chaya, las fiestas guasas, el rodeo, las carreras de la chilena, las caminatas de reconocimiento del patrimonio cultural, charlas temáticas que hemos estado realizando en la casona, con temas como de patrimonio culinario, fotografía. Estamos en este momento con un proyecto que se llama Memoria Rinconada, en donde estamos recibiendo fotos antiguas de la comunidad para generar una memoria, un libro, el que también luego vamos a subir a los archivos de la Biblioteca Nacional para que se pueda tener ese registro fotográfico de lo que ha sido la historia de Rinconada, diferentes ferias temáticas, las rutas patrimoniales, hay algunas rutas patrimoniales como lo que hemos hecho nosotros con la cicletada, ahora hay un grupo de emprendedores que están realizando rutas patrimoniales culinarias, y eso, básicamente es lo que estamos haciendo, realizando, poniéndole harto énfasis, y la manera de participar básicamente es ir viendo, como tú comentabas, las redes sociales tanto de la Municipalidad de Rinconada como de la Casona Rinconada, es por ahí por donde estamos tratando de ofrecer la información para que la gente participe, como también por la radio comunitaria. También tienen una radio comunitaria. Sí, también tenemos una radio comunitaria en Rinconada. ¿Cómo se llama su radio? El Informador. El Informador. El Informador. ¿Y las redes sociales de la Casona? Casona Rinconada. Casona Rinconada. Sí, y la de la Municipalidad es Municipalidad de Rinconada, y también hay otra que es Juan Galdane, por Facebook, de nuestro alcalde. Sí, es bonita la Casona y todo lo que hacen ahí, mi hijo va todos los viernes a un taller de teatro, y ha estado todo el año en eso. Eso me faltó decir, y los talleres que están implementados en la Casona, que tenemos talleres que tienen relación con lo que son las artes, por un lado hay de música, baile, guitarra, diferentes temas de baile, folclor, bachata, tango. Por otro lado tenemos el taller de arte, que ha sido sumamente interesante, porque es como unas pequeñas bellas artes, en donde está Lorena Belli, de profesora, que ella es una excelente maestra, tiene tres grupos. También tenemos taller de cuerdas, y eso por el momento. Ya para el otro año vamos a ir implementando, desde enero del próximo año, también otros temas como es cerámica, y otras cosas que la gente nos ha ido solicitando. Pero hasta el momento con lo que hemos realizado, el de teatro también está, danza, así que eso también ha dado mucha participación a las personas. Y también otra forma de informarse sobre las actividades es acercándose a la casa de una rinconada, hay una oficina de información, y ahí contamos con toda esa información. Sí. Mencionar también que son gratuitas. Y que son gratuitos los talleres. Tienen buenos talleres. Sí. Sí. Sí, están buenos los talleres. Oye, Ingrid, me pasó que una vez nosotros organizamos también unos talleres, que nos ganaron un proyecto del CONACE, y después de un tiempo de que los niños ya habían aprendido, en ese caso fue de música y canto, ¿se realizaban actividades para mostrarle a la comunidad? Pues ustedes también... Sí, nosotros a fin de año vamos a tener la muestra de los talleres. Ah, ya. Sí, ahora ya se están, ya empezaron a prepararse los niños para hacer lo que es una muestra que tiene que ver con teatro, con música, con danza, y también con las obras de arte que están realizando los alumnos. Y uno ve ahí después, en mi caso, yo participé del taller, pero también era como organizador en ese tiempo, y después como el orgullo que uno siente ver a los niños ahí, cantando, tocando instrumentos, me imagino a ustedes que tantos talleres va a ser muy lindo eso. Sí, eso es muy bonito poder ver todo el trabajo que se realiza a través de todos estos meses. Y los avances que tienen los talleres. En mi caso, yo conozco el taller de teatro, y los niños empezaron así como tan de a poquito, ahora ya cantan y hacen como pequeñas presentaciones frente al público que a veces está, que somos los papás, pero de a poquito han ido mejorando también la personalidad, les sirve tanto el... Nosotros lo vemos porque es más tangible el taller de arte, cómo parten dibujando y después cómo terminan sus dibujos, sus pinturas con un realismo y con mucha técnica, que es lo que entrega Lorena hoy en día. Ella es una gran artista y tiene un dominio importante sobre lo que son las técnicas del color y trucos y todo ese tipo de cosas que es muy llamativo para los niños y también para los adultos. De hecho, son los talleres que más se nos han copado porque hemos estado con poco cupo para poder integrar a otros. Me imagino. Lorena Belli es una seca y, bueno, es talento de la Concagua. Sí, ella es un talento de la Concagua. Sí, 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 sí. Ingrid, ustedes dicen que esto... ¿Hace cuánto que estaba funcionando esto que nos estabas comentando? La casona está desde el año pasado, pero los talleres los implementamos desde abril de este año. Y lo que decía recién, ¿cómo se logra convencer a la autoridad de que hay que hacer estas cosas? Bueno, en este caso, esa era una deuda muy antigua que tenía la municipalidad con la comunidad de Rincón A, porque en realidad no contábamos con una oficina de cultura, solamente habíamos tenido proyectos, programas, en donde se hacían cosas muy, ¿cómo decirlo?, muy superficiales, no se ahondaba en el tema de la identidad y la gente siempre estuvo solicitando este tipo de espacio, en diferentes instancias como charlas o consultas ciudadanas, siempre se solicitaba contar con actividades y programación que tuviera que ver con la cultura. Qué bueno, es un espacio súper bonito, está la carretera San Martín, a un costado del restaurante, el Esquinazo. Sí, el Esquinazo. Y la compra de la casona fue como el elemento que nos permitió poder tener un espacio para realizar todo ese tipo de actividades y también ese espacio implementarlo con todo este tipo de iniciativas que tienen que ver tanto con el turismo también, como es la parte más cultural. Ahora también este año el municipio compró un parque que es el sector de la Piedra de los Muertos, donde hay un montón de mitos y leyendas asociadas, que es un parque de 70 hectáreas, va a 70 kilómetros, y ahí también se van a estar realizando un montón de actividades que tienen que ver tanto con el turismo como con la cultura, que es un gran avance también para nuestra comuna, porque si bien Rinconada todavía es campo, pero está todo privatizado, no teníamos espacio para que la gente fuera al aire libre. Sí, sí. Oye, en ese mismo espacio, ¿dónde está la Virgen de la Ventana? ¿En ese cerro? No. La Virgen de la Ventana está en un espacio que es el sector de baños de Auco. ¿De Encasuto? Encasuto. Y bueno, es como para que ahí Ingrid ahora nos comente un poco de esa fiesta que se vive en Rinconada de la Virgen de la Ventana, así como nosotros tenemos a San Francisco, ellos tienen una fiesta súper bonita de la Virgen de la Ventana, que es súper diferente porque no tiene fecha, como nosotros, que tiene que ser el 4. Ahí todo depende del clima, de la lluvia, así que si nos puedes comentar cómo se da esa fiesta, Ingrid. Miren, les comento. Bueno, la Virgen de la Ventana es la Virgencita de Lourdes que se encuentra en uno de los cerros de Valles de Auco. Uno se demora alrededor de dos horas en subir. En una ventana de piedra está ella. Y esto nace como alrededor del 1900, yo creo que en un secretismo entre el culto de la Madre Tierra con lo que es la Virgen. Ahí lo que se solicita es agua. Hay un grupo de huazos que son los guardianes de la Virgen y la bajan en un determinado momento, que es alrededor de mayo. Y luego, por un par de meses, se rezan en las comunidades de Rinconada para poder pedir agua. Y cuando ya se logra tener agua, lluvia, se sube. En este caso fue en agosto. ¿Ya la subieron? Sí. Ya la subieron. Pero tiene una fecha para subir. Como si hay lluvia y todo. Bueno, si no había lluvia, la iban a dejar. Hasta que lloviera. Hasta que lloviera. Y eso también tiene asociado ciertos mitos. Cuando la han dejado, han pasado cosas no tan positivas en la comuna. Esto es una creencia. La gente tiene mucha fe en la Virgen de la Ventana. Hay mucha... Sobre todo se asocia mucho a los enfermos. Y es una virgencita que es muy especial. Que es muy querida por la comunidad de Rinconada. Y que día a día se ha podido todavía preservar esa tradición. Lo que a mí me dio mucho gusto. Que en un principio, hace años atrás, uno veía como huazos todavía adultos. Hoy en día hemos visto niñas de huaza, juventud que también se está haciendo cargo. Y se ha ido traspasando esa tradición de generación en generación. O sea, empezaron los bisabuelos de muchos de los que están hoy día como guardianes de la Virgen de la Ventana. Qué lindo eso. Es una gran fiesta que se realiza. Muy, muy bonita. Que después culmina con un asado en la casa de quienes es como la persona que la organiza. Que es Sergio Dogman, que es uno también de los huazos de la Virgen de la Ventana. Con un asado y una celebración. Disculpa, ¿para llegar allá es un lugar privado o tiene un acceso? Es un lugar privado, pero el acceso a la familia, que es la familia Figueroa. Si uno le dice que va a subir a la Virgen, no hay ningún problema ni inconveniente en subir. Ellos siempre han permitido el acceso, pero es un lugar que es privado. Bueno, iba a comentar qué bonito cuando van pasando las tradiciones, ¿cierto? De generaciones. Y lo otro que iba a comentar, que para que más o menos sepamos dónde está, está cerca de Auco, ¿cierto? Pero cuando uno sale de la villa, ve una pequeña mancha blanca como hacia la izquierda en rinconada en el cerro. Y es ahí donde está la Virgen de la Ventana. Sí, de hecho se ve de todas partes del Valle de la Concavo esa mancha blanca. Y ahí está la Virgen. Ahí está la Virgen que ahora está allá. Está allá. Este año llovió muy bien. Está allá, sí. Me gustaría ir. Bueno, y lo que han hecho en el transcurso en que ella está en rinconada, la facilitan en cada uno de los hogares. Uno se inscribe y la tiene un día en su casa para rezar y todo. Y la van moviendo, pasando de familia en familia. Acá esa tradición se hace con San Antonio de Padua, que lo van pasando por las casas que lo piden. Y antes, en el Cerro San José, hacían el mes de María. Ya. Y también pasaba la Virgencita por las casas durante todo el mes. Y cada familia hacía el mes y había una tarjetita con la oración. Claro. Bueno, eso se ha ido perdiendo porque la gente va envejeciendo y ya se deja de hacer. Y sería bonito retomar eso, porque cuando éramos chicos nos mandaban con una campanita que ya iba a empezar el mes de María y avisar en qué casa era. Ya. Y uno pasaba re bien, pues. Pero ya no se hace. Entonces, como mi tata, mi abuela iban, me llevan a mí y a mi hermano al mes de María y por las casitas del cerro. Bueno, también el mes de María es otra de las tradiciones que hoy en día, si bien no se conmemora como lo era antes, pero sigue siendo una fiesta y una celebración religiosa súper importante. Allá en Rinconada se caracteriza a la comunidad de Rinconada por ser muy creyente de la Virgen, además. Claro que sí. Acá también en febrero se hace la Virgen de Lourdes, que está en la grudita afuera. Y también hay otra actividad que es menos masiva que la fiesta de San Francisco, pero van muchas personas a celebrar ahí a la Virgen. Hay muchas cosas que uno habla más de San Francisco porque es lo que más es más masivo, ¿cierto? Claro. Y lleva mucho más años, pero también está esa tradición de esa Virgencita o en la Villa, lo de San Antonio, que todavía en un momento del año sale a recorrer algunas casas. También hacen una procesión chiquitita por la Villa. Hay muchas fiestas religiosas en las comunidades. Sí. Ingrid, Vicky, a las dos nos gustaría preguntarle. Mira. De todo este abanico de cosas que forman parte de la cultura, del patrimonio, ¿qué te gustaría a ti, Ingrid, qué te gustaría a ti, Vicky, que se le diera más realce? Así como estábamos hablando de la fiesta de San Francisco, algo que dijera, me gustaría que hubiera esto, así que fuera como más masivo, que se le diera más auge, que fuera más conocido, como para poder, no sé, rescatar. A mí en lo personal lo que me gustaría todo lo que es el patrimonio natural. Creo que darle más énfasis nos permitiría también poder conservarlo y tener más conciencia de este estilo de vida que muchas veces estamos llevando y quien va en contra de la armonía con la naturaleza. Eso es lo que a mí me gustaría. Acá nosotros, bueno, el programa de Ivo Curipón de la Fundación Lepre lo hace con el cerco. Y que quizás se pudiera, no sé, el río ya está como perdido, como que lo perdimos el río. Los humedales, todos esos sitios que todavía ya muchas veces ya no existen, pero todavía está esa memoria en los lugares. El agua es algo fundamental. Las cascadas que uno camina por el cerro y hay tantas que ya están extintas. Todas esas cosas del patrimonio, de lo que es la naturaleza, son muy importantes preservarlas, porque también vienen generaciones que no van a tener muchas veces el, no sé cómo decirlo, la suerte que hemos tenido nosotros de poder ver todas esas maravillas. Sí, eso, también concuerdo con Ingrid, como el cuidado, el medio ambiente, el patrimonio natural, del cerro, la montaña, porque es algo que tenemos la fortuna de todavía ver nevadas y que sabemos que lamentablemente en algún momento no va a ser así. No vamos a tener esa cordillera nevada, ojalá que pase mucho tiempo para eso o que no pase, pero estamos súper amenazados con respecto al agua y al del valle, así que hay que aterrizar un poco con eso. Y también, bueno, todas las actividades que tengan que ver con educación frente a esto, que fuese más masiva. A veces nosotros hacemos como después de las actividades, nos vamos contentos porque viene esta gente de Santiago, pues después también hacemos el mega culpa de cómo involucrar a la comunidad de Curimón para que participe. Porque si bien yo creo que a veces dicen, ah, no voy a ir porque otra vez el cerro, yo conozco el cerro, y siempre es una información distinta. Claro. Y siempre he hecho como eso, como que me gustaría que se involucren más los niños, que participen, siempre hay algo nuevo que aprender. Imagínate, yo ahora ya más grande aprendí como tantos nombres de cerro y que para mí ha sido tan importante eso. Y me gustaría que todos pudiesen tener ese acceso y que muchas veces falta información nomás porque estas actividades son la mayoría gratuitas. Y yo creo que lo también súper importante, que ustedes lo han logrado muy bien acá en lo que es Curimón, es generar ese sentido de comunidad. De no estar yo en mi metro cuadrado y estar involucrado en lo que es mi espacio, mi territorio, en toda esa protección, en ese poner en valor cada una de las cosas que son tan importantes para cada una de las comunidades, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, hay que eso, poner en valor también lo que tenemos en cuanto a lo cultural y a lo natural. Así como nos importa mucho la iglesia, también hay como que cuando hacen las packs de tándem que pasó el otro día, va poquita gente y es tan importante saber en qué va esa restauración, el proceso de diseño de restauración. En ese momento hablamos de dos espacios que son muy importantes para la comunidad, que es la gruta de la Virgencita de Lourdes y el patio donde estaba sepultado el Monseñor Berríos. Ya. Entonces, sería maravilloso que muchos opinen acerca de lo que va a pasar en esos espacios. Si bien no vamos a tomar la decisión nosotros, es súper importante porque tándem está escuchando a la comunidad para poder hacer ese diseño. Entonces, en todas esas cosas me gustaría que fuesen más masivas. Así como la fiesta de San Francisco que está masiva y que también sea como más nacional. San Francisco para el mundo. Me dieron buena respuesta, ¿sabes por qué? Pero al final si cuidamos el medio ambiente es lo que nos mantiene vivos, como seres humanos. Y en conexión con la naturaleza que es súper importante también para nuestro desarrollo, para nuestra salud. Claro que sí. Sin duda que sí, la naturaleza es muy importante. Y estas actividades, porque hay algunas más masivas que otras, estas que son tan masivas, tan grandes, ¿por qué crees tú que son tan importantes para la comunidad? Como, no sé, San Francisco, la Virgen de la Ventana. En San Felipe está también en estos mismos días la fiesta de Andacoyo. Yo creo que por lo mismo que tú mencionabas, porque a uno tiene recuerdos de sus abuelos. Son cosas que nos van identificando. Yo creo que eso es lo que hace que sean tan importantes y masivas. Porque hay ahí un sentido que tiene que ver la pertenencia, que tiene que ver con el honrar a lo antiguo. Que creo que es muy importante y que ha sido muy desvalorizado hoy en día en este mundo tan rápido en el que estamos viviendo. Claro que sí. Uno tiene cariño a estas tradiciones. Claro. Porque viene desde antes, como hoy día yo trabajo, si bien, en Fundación Leepel y me involucro de otra forma en la fiesta de San Francisco. Antes igual me involucraba con mi tata. Entonces, y es súper bonito. El otro día comentaba eso, que cuando yo era chica, él me llevaba. Ahora yo lo llevo a él. Claro. Y a mí me gusta mucho. Ayer, de hecho, hablamos que el sábado vamos a ir juntito a la novena. Y son momentos que quedan en la memoria de nosotros muchas veces. Claro, sin duda es que sí. Entonces, eso es importante que lo vamos pasando, traspasando en las generaciones y que se mantengan todas las tradiciones, sean o no sean religiosas, pero que hacen que una comunidad sienta cariño y sentido por vivirla. Hoy ha estado entretenido este programa. Muy matea la invitada más matea de este año, Damián. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a quienes nos están viendo, a la comunidad, acerca del patrimonio cultural o de lo que tú quieras mencionar? Básicamente, lo que hablaba yo de poder honrar toda esta memoria que tenemos como Valle de Aconcagua, que si bien es un territorio que se caracteriza por no tener un sentido de pertenencia, pero de algún modo es un territorio que estratégicamente ha pasado mucha parte de la historia de Chile. Por acá estamos inmersos en casi puras tradiciones y patrimonio material como inmaterial. Y eso, poder aprender a revalorar cada uno de los instantes que tenemos para caminar por una plaza, de tenerlo a mirar cada una de las cosas que hay en uno de estos lugares y vivir en esa conciencia plena que tenemos que tener con nuestro territorio. Sí, qué importante tus palabras, Ingrid. Es importante saber dónde estamos, ¿cierto? A veces dejar un poco quizá el celular de lado y observar. Observar ahí, no sé, sentarse, por ejemplo, acá en Curimón en la plaza y mirar la iglesia. O en otro lugar, desde la línea del tren, mirar la montaña, el cerro. Los atardeceres que son preciosos acá. Hay tanta cosa para... Nosotros somos muy afortunados en relación a otros lugares en todo lo que tenemos y muchas veces lo pasamos como por alto y no nos damos cuenta. Tampoco tenemos la culpa porque han sido cosas que se han ido perdiendo, pero creo que lo importante es poder ir poniéndole harto hincapié a esas cosas, poder hacer actividades que nos permitan valorar, identificar, y todo lo que tenga que ver con poder hacer visible el patrimonio, la cultura, las tradiciones. Así es. Ya, antes de cerrar el programa, vamos a hacer como este recuento que comenté en un inicio de lo que se viene en la fiesta de San Francisco. Así que, bueno, la novena es hasta el 2 de octubre a las 20 horas en el salón parroquial. La novena del 3 es en el cerro, ¿cierto?, con la farolada, que se sube desde las 19.30 horas, desde el convento al cerro San Francisco. Por la vereda La Farolada, eso comentó Carabinero en una de las reuniones que tuvimos. Por favor. Y el día patronal, que ya llega este martes, 4, a las 7 de la mañana, es la misa del trabajador acá en el salón parroquial. Pueden llevar sus herramientas de trabajo, que eso es lo bonito, que ahora han cambiado mucho. Pueden llevar el celular, el computador, la pala, lo que usted trabaje. Antes hacían una misa para la dueña de casa, que también creo que tenía que llevar sus cosas. Hoy ya no se hace. Su escoba. Quizá. No, no sé cómo era, pero... O el nero con el que le pega al armario. Claro. Para bendecirlo. Me digo, el padre va a pegarle abajo. Claro, a las 9 está la misa franciscana, es la capilla de la hermana franciscana, acá en la capilla de San José, como le decimos, el convento de las mojitas. A las 10, la tradicional bendición de animales en el cerro de San Francisco, para que vayan con sus mascotas. Hasta mañana, 30, está abierta la convocatoria para enviar las mascotas, las fotos, para que estén en el panel de fotos. A las 12, la misa solemne, acá en el salón parroquial. Y la procesión parte a las 17 horas. Pero los invito a llegar antes, porque este año va a haber pie de cueca, va a estar el orfeo municipal, entonces va a estar ocurriendo todas esas cosas ahí en el frontis del convento, así es que para que vengan a disfrutar de eso, y luego caminemos hacia el cerro para hacer allá otra misa en el cerro. También invito a todos a ir a la farolada, tienen harta sorpresa el comité de liturgia, y así que va a estar muy bonita, y se va a poder vivir presencial, que es lo que tanto se pidió el año pasado. Y a las 19 horas se baja del cerro, o sea, alrededor de las 19 horas, ya deberíamos estar acá en el frontis para hacer la liturgia de despedida y cerrar esta fiesta 2022, que ha sido tan importante para la comunidad porque ha vuelto presencial. En un inicio se pensó que la novena no se iba a transmitir, recordar que sí se está transmitiendo por el Facebook de la fiesta. Ha estado Gabriel Valdés y Humberto transmitiendo la fiesta, Humberto González, a quienes obviamente la comunidad y nosotros le agradecemos enormemente que se den el tiempo para eso, para las personas que están afuera y puedan ver la novena. Así es que, eso, con respecto a la fiesta, cuidemos los espacios, cuidemos el cerro, las decoraciones, por favor, después las quitan para que no se transformen en basura y... Le faltó algo. ¿Qué me faltó? El recorrido del domingo. ¡Oh, por favor! Es que me bajé al 4. ¿Qué le pasó? Bueno, me pasé. El recorrido del domingo comienza a las 14 horas. Sale San Francisco con el resto de las andas de Bucalemo. O sea, perdón, Bucalemo no trae andas, pero sí participa. De Tierras Blancas, El Bolsón, San Antonio de Padua y la Virgen del Cerro San José, la Santa Rosa de Viterbo, salen a las 14 horas hacia Rincón... ¡Hacia Rincón! Nada, mirá, antes miro a la Ingrid. Hacia Tierras Blancas, después por El Bolsón, Bucalemo, El Rincón, La Peña, Las Villas, Santiago Bueras, Camino del Inca, y llega al convento para la novena. Así que San Francisco... Ah, se dan esa vuelta. Una vuelta larga, sí. Ah, mire qué bonita la vuelta. San Francisco recorre los sectores, así que... Que era lo que nosotros nos gustaría poder hacer para este próximo año con la Virgen de la Ventana, poder también sacarla para los que muchas veces no pueden ir a la misa, también para que recorran lo que es rinconada. Claro, esta actividad empezó por la pandemia en el 2020 y se quedó porque hay personas que... Fue la experiencia. Bonita. Sí, porque... Inolvidable. Vimos a la gente cómo se emocionaba de ver a San Francisco, gente que por muchos años no pudo venir. Claro. No, es muy emocionante. Damián está a cargo de transmitir ese momento y se la lloró toda. Bueno, todo, pero Damián era más evidente porque iba hablando y llorando. Nosotros íbamos ahí en el auto con el pabimelito más piel. Y es súper bonito ese recorrido. Ojalá lo puedas lograr, sí. Sí, sí. Para la gente adulta. Sí, es bonito. Yo este año lo que vi que hicieron que sacaron a Sor Teresa. Sí. Una de las imágenes y hizo el recorrido desde el santuario hasta el convento en los Andes. No tenía. Por ahí, por Julio. En un carro muy antiguo que tienen los bomberos de arrinconada. Fue muy bonito. Ah, si vi unas imágenes. Yo, por sorpresa, no estaba enterada y lo vimos pasar afuera de la casona. Qué bonito. Y todo fue muy bonito. Sí. Sí, y San Francisco sale con... También es solo comunitario. Si uno... Hay cosas que se pueden hacer. Ahí la comunidad ayuda para adornar las flores. Hay otro señor que presta el camión que va a San Francisco. Claro, que es lo que a mí más me llama la atención y en eso felicitar también el trabajo que ha hecho la Fundación Lepe es en ver es en ver el trabajo de la comunidad. En que todos participan, en tener sus altares bonitos, en adornar, en cómo limpiar la calle, en cómo ponen las flores. Eso es muy notorio para la gente que somos de otras comunas. Sí, bueno, es un trabajo que hace la comunidad, ¿cierto? Y que nosotros descartamos, resaltamos. Viene Diego que es el fotógrafo y después podemos contar esto a otros lugares, ¿cierto? subiendo las fotos y subiendo las redes sociales y ahí la gente se va enterando cómo van pasando estas cosas en Curimón así que hay que sacarle provecho también a las redes sociales y a Diego que es un seco sacando fotos. Oye, Vicky, recordarle a la gente que la caravana que llega a San Francisco eso se transmite a través de la página para que lo puedan ver. Eso sí, este año se iba a ver transmisiones, no de todo, pero bueno, igual de todo porque al final se está transmitiendo la novena que era lo que no se iba a transmitir. El recorrido se transmite así que para que estén atentos cuando ya va a llegar a una comunidad a partir de las 14 horas sale San Francisco de acá se da la vuelta por la población Santa Rosa se llama la que está al lado y de ahí ya empieza su camino hacia hacia Tierras Blancas. Tiene algunas paradas por supuesto que hay un mapa que también se compartió por redes sociales donde se informan las paradas cada sector lo va a estar esperando con pie de cueca con el año pasado Bucalemo tenía morenada y diferentes ovaciones cierto a San Francisco así es que ese recorrido es largo yo creo que va a terminar alrededor de las 6 y media se tiene estimadas ahora y nada que nos cuidemos todos que respetemos la cantidad de autos que van que lo esperen muy felices sé que el papá Humberto González de nuevo está ofreciendo pañuelitos para que se retome también esa tradición de mi papá me dice que antes con pañuelos blancos gritaban todo viva San Francisco y lo alababan con los pañuelitos está muy bonito porque están tienen una imagen de San Francisco alguno y otro de la iglesia así es que con él se pueden contactar y si no un pañuelo blanco lo que quieran para saludar cierto a Luquita lo español permítanme leer un saludo el otro día nos llegó un tirón de orejas que nos hicimos los saludos saludamos la señora Elba Emilia Gutiérrez Sortim mi cariño para todos ustedes y toda mi gente de Curimón desde España con amor saludos para la señora Elba muchos saludos señora Elba que bueno que nos ve y a veces ella está en España entonces lo analizo muy diferente el programa queda grabado así que lo puede ver cada vez que quiera y ojalá que pueda haber la fiesta de San Francisco que va a estar muy bonita y hablando de las transmisiones bueno la farolada no se transmite porque lamentablemente la luz no nos acompaña de la noche y ese también es el sentido de la farolada cierto el tránsito y la luz de San Francisco entonces no no se puede transmitir a través de la página de Radio Tierras Negras vamos a estar haciendo algo nuevo en vivo para poder mostrar algo ah entonces atento atento o sea también siempre nos va nos sorprende y el día 4 si creo que la bendición de animales se transmite a mi se me olvidan algunas cosas la misa solemne y la misa de la procesión se va a transmitir la procesión no porque es más complejo porque la persona que está encargada del audio y de las transmisiones va a estar esperando la procesión arriba en el cerro entonces no puede ir por el camino pero si se va a transmitir esa misa en el cerro así que hay hartas cosas que vamos a ir mostrando a través de la página de la fiesta de San Francisco a través de la página de la radio del Instagram de San Francisco del Instagram de Vivo Curimón para que estén todos atentos y si no la puede vivir presencial la vive online y se disfruta igual así que eso quería cerrar el programa comentando todo lo que lo que se viene ya para para estos días así que muchas gracias Ingrid nuevamente muchas gracias a ustedes por la invitación por venir por ser tan matea y me pedía la pauta a Damián por acompañarnos todos los jueves e invitados todos a vivir la fiesta de San Francisco y a ser parte de las actividades que organiza tanto Rinconada como el programa Vivo Curimón y otros municipios que seguramente tienen siempre actividades para la comunidad que son gratuitas y muy enriquecedoras que hay que aprovecharlo así que Ingrid mucho éxito en lo que están trabajando y que todo salga bonito y si sabemos la fecha y podemos ir me gustaría ir a ver eso que van a hacer a fin de año yo les mando una invitación si, si por supuesto que si yo tengo que ir porque tengo que ir a aplaudir a la bendición en primera fila así que muchas gracias Ingrid nos vemos el próximo jueves vamos a hacer un programa especial de cómo vivimos la fiesta de San Francisco el recuento de la fiesta que hacemos todos los años así es que lo esperamos el próximo jueves por este mismo canal a las 16 horas muchas gracias hasta luego chao que estén bien chao desde Curimón para China y el mundo Radio Tierras Negras en Radio Tierras Negras te indicamos la hora 17 horas 4 minutos 2 minutos 3 minutos 3 minutos